En el plan de desarrollo, ¿cómo se va a ayudar al campesino de Subachuque? A través de los programas Asistencia Técnica Agropecuaria y Economía Agropecuaria del Eje Progreso Sostenible con la ejecución de las siguientes metas Asistencia Técnica a 2.000 productores campesinos Préstamo del Servicio de Maquinaria Agrícola a 500 personas Impulso a dos proyectos agropecuarios con técnicas de adaptación al cambio climático Asesoría a 400 productores en proyectos agropecuarios alternativos Adecuación de tres infraestructuras para el comercio de productos Ejecución de 10 ferias de comercialización agropecuaria Asesoría a 300 personas sobre trámites y requisitos rurales Amén Ciudad Amén 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 Gracias por ver el video.